Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mirad que os traigo hoy, una caja sorpresa. ¿Y qué tiene dentro? Pues muchas cositas de Barbie. Descubrimos juntos las sorpresas. Pues quedaros a ver el vídeo. Comenzamos. Mirad chicos, ya he abierto la caja y aquí tengo todas las sorpresas. Las voy a sacar y luego las vemos. Pues en la caja venía un neceser de maquillaje. También tenemos un sobre sorpresa. ¡Guau! Y un huevo sorpresa. A ver qué más hay. Una muñeca pequeña de Barbie. Y a ver, a ver, por último, una Barbie. Genial chicos, venga ahora os lo enseño todo. Pues aquí tengo todas las cositas fuera. Vamos a empezar por lo más pequeño. El huevo sorpresa. A ver qué sorpresas de Barbie nos tocan chicos. Unas pegatinas de Barbie son chulísimas. Mirad chicos, son un montón. Están genial para que las pongáis en un cuaderno, en un libro y llevéis a Barbie con vosotros. ¡Como me gustan estas pegatinas! ¡Como me gustan estas pegatinas! Vamos a ver qué más venía en el huevo. ¡Bien! Una bolsita de caramelos. ¡Qué ricos chicos! Para compartir con vuestros amiguitos. ¡Guau! ¡Y la sorpresa! Un llavero de Barbie. ¡Qué chulo! Con forma de corazón. Y mirad, pone Barbie. ¡Qué bonito! Lo podéis colgar de la mochila para tirar de la cremallera. Estupendo, ¿verdad? Venga, vamos a seguir. Ahora voy a abrir este sobre que tiene una Barbie en miniatura. ¡Hala, qué guapa! Es chulísima, chicos. Mirad qué pelo. Es muy largo. Y mirad, se le doblan las piernas. Y la podemos sentar. Además, va guapísima vestida. Lleva una cazadora fuchsia, muy cortita. Y unas mallas de color rosa. ¡Qué guapa está Barbie! Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir con el sobre sorpresa. Mirad, aquí viene un dibujo de Barbie. Está preciosa. Mirad, lleva unos pendientes largos. Con muchos brillantes. Y el pelo suelto. Con unas flores. Aquí, por la parte de atrás del sobre. Tiene las cuatro sorpresas diferentes que nos pueden tocar. ¿Cuál será la nuestra? ¡Qué ganas de descubrirlo! Pues venga, chicos. Voy a abrirlo ya. Guau, una libreta. ¡Qué chula! Mirad, tiene una flor. Además con un brillante Y aquí pone Barbie Vamos a ver como son las hojas Que guay, son de color naranjita Esta libreta está genial para que la llevéis al cole Y apuntéis vuestras cositas O los deberes que tenéis que hacer Vamos a ver que más había en el sobre Bien, un boli para apuntar las cositas en la libreta Que chulo, es de color morado Y mirad, pone escrito Barbie Con unas mariposas y unos corazones Que boli más bonito Venga, vamos a seguir Vamos a ver que más había en el sobre Hola, vaya pegatinas más chulis Mirad, son tres diferentes Y en todas sale Barbie Y vienen unas líneas para que escribamos lo que queramos Si queréis hacer un regalo Podéis poner una pegatina Y poner el nombre de la persona Es tan genial, ¿verdad? O también os podéis poner en un cuaderno Y poner vuestro nombre O la asignatura Para lo que queráis chicos Estupendo estas pegatinas Pues mirad, vamos a seguir con la siguiente sorpresa Un neceser de Barbie Que chulo Mirad, es de color fusia Y aquí pone escrito Barbie Y viene un rimel, un llavero, con joyas Está guay, ¿verdad? Y aquí, el maquillaje Mirad, dos pintalabios Y dos brillos Venga, que los sapi los vemos bien Mirad, ya lo he sacado todo Vamos a verlo Empezamos por este pintalabios Es un color muy bonito Rosa claro Aquí lo subimos Y lo bajamos Mirad Queda bonito, ¿verdad? Venga, vamos a ver el otro El siguiente pintalabios Es de color fusia También se sube aquí Y se baja Que guay Es precioso Vamos a seguir con los brillos de labios Mirad Es una cajita en forma de corazón Y pone Barbie Este es de color lila Queda bonito también, ¿verdad? Muy discreto A ver el siguiente Este, de color fusia También con forma de corazón Oh, que chulo también Es tan genial los dos Los brillan muchísimo Podéis utilizar estos pintalabios Y brillos Para vosotras Para poneros muy monas Pero también los podéis utilizar Para pintar a la muñeca Son muy chulos los cuatro, ¿verdad? ¿Cuál os ha gustado más? A mí Este Aunque los otros también están genial Venga, vamos a seguir Y mirad chicos Este es el neceser Que venía con el maquillaje Es súper bonito Podemos guardar aquí los pintalabios Pero también podéis utilizarlo Para guardar vuestras cositas Vuestras joyas Cromos Pegatinas Lo que vosotros queráis Es chulísimo Yo ahora voy a guardar los pintalabios Y los brillos Cierro la cremallera Y lo guardo en el bolso Venga, vamos a seguir Y la última sorpresa Que venía en la caja Esta Barbie, chicos Es preciosa Este juguete Está indicado para niños A partir de tres años Esta es la caja Y aquí En la parte de atrás Tenemos Los tres modelos de Barbies Que había Son las tres muy guapas Venga, vamos a sacar la nuestra Pues mirad chicos Ya he sacado la Barbie De la caja Es preciosa Preciosa Y mirad que vestido Pone Barbie De color negro Fusia Está guapísima Y lleva un colgante Con el dibujo de Barbie Que guapa, ¿verdad? Y mirad que zapatos Me encantan estas sandalias Son fusias Está preciosa esta Barbie Me la voy a pasar genial Jugando con ella Está tan guapa Que yo creo que va de fiesta Pero sabéis que Yo creo que le falta Un último retoque Un poco de pintalabios fusias Venga, voy a pintarla Guau Ahora sí que está guapa Bueno chicos Pues ya hemos descubierto Todas las sorpresas Que venían en la caja ¿Qué sorpresa os ha gustado más? Déjamela en los comentarios Y ya sabéis chicos Si os gusta el vídeo Tenéis que darle a me gusta Y compartir Y suscribiros a mi canal Para ver más vídeos Y ahora Quedaros un poquito más Que voy a saludar Hola Camila Gerena ¿Cómo estás guapísima? Un besito enorme Hola Ana María ¿Qué tal preciosa? Un besito muy grande Para ti también Hola Cris ¿Qué tal preciosa? Otro besito Hola Leonor Widobro ¿Cómo te va guapa? Otro besito muy fuerte Para ti también Hola Martina Jimena ¿Qué tal preciosa? Otro besito enorme Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os hayan gustado Todas las sorpresas Os espero a todos En los siguientes vídeos Nos vemos Chao chao Besitos Chau 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 Chau